Después de un muy, muy buen rato, Marlene Favela por fin rompe el silencio y habla de su ruptura con George Sealy, el padre de su hija Bella. Desde que la propia actriz nos dio a conocer que efectivamente ella sí se estaba separando de su esposo, ella dijo que nunca hablaría mal de él. Pero ahora la actriz y empresaria dijo en una entrevista que su intención es ser clara y que no tiene nada que ocultar. La separación de Marlene Favela y George Sealy sí que nos sorprendió. Poco a poco empezamos a notar que algo había raro en esa relación, ya que de un momento a otro, George Sealy borró todas sus fotografías de su cuenta de Instagram, además de que Marlene y él se dejaron de seguir. A través de una rueda de prensa fue la actriz quien mencionó, que planea decir qué es lo que va a pasar ahora. Cuando tenga un papel firmado se los voy a mostrar con mucho gusto porque yo quiero ser transparente. Efectivamente Marlene Favela quiere ser lo más transparente posible y como ya tiene el historial de cómo estuvo lo de su ruptura, con miles de chismes, rumores, especulaciones, teorías y demás, es muy probable que ella no quiera repetir ese mismo patrón. La actriz ha dejado muy en claro que sabe que su vida, o al menos la mayor parte de ella, es una vida pública, por lo que mucha gente le pedía explicaciones de literalmente todo lo que haga. Pero eso sí, Marlene Favela pidió respeto, no por ella, sino por su hija Bella. Y hablando de la pequeñita, Marlene platicó que como George se regresó a Australia, la convivencia con su hija es complicada. Pero honestamente eso sonó a que de plano es nula. Obviamente estamos hablando de que su padre se fue a vivir a otro país, donde es un horario completamente diferente al de México. A pesar de esto la actriz dijo que estaban todos muy bien, todos los involucrados. Además nuevamente agregó que ella no hablaría mal de George, ya que hablar mal de otro, en su opinión, es hablar mal de uno mismo. Es por eso que también añadió que lo mejor para ella fue haberse casado. Lo mejor que le pudo haber sucedido fue tener a su hija. Y lo mejor que le está pasando ahora mismo, es tal cual como está viviendo. A pesar de que en esta rueda de prensa Marlene Favela nos abrió su corazón. Las razones de su separación siguen siendo una enorme incógnita, ya que la actriz dijo que eso se quedará en su entorno familiar. ¿Y cómo es que podemos ver que Marlene Favela está bien? Porque hasta quiere que su ex encuentre una buena pareja. Hablando de nuevas parejas, ella dijo que por el momento su hija está por encima de todo. Bella es su prioridad, en todos los sentidos, por lo que el 100% de su tiempo es para ella. Pero por supuesto, a nosotros nos encantaría ver a Marlene Favela, agarrada de la mano con un tremendo papucho. Pero en lo que llega ese momento, la actriz también presentó su propia línea de muñecas. Las cuales son hechas 100% por manos mexicanas. Estas muñecas preciosísimas de hecho están inspiradas en Bella. Marlene quiso hacer esto para darle trabajo a muchísimas personas, las cuales se han visto afectadas por el aislamiento. Además de que también quiere dejarle una muy bonita herencia a su hija, de la cual más adelante ella se pueda sentir orgullosa. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Ya sabes que en estos videos lo que más disfruto leer son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente Marlene Favela, cuando tenga su acta que diga yo ya estoy divorciada del señor George Sealy, nos la muestre tan abiertamente en redes sociales? ¿O a la mera hora tal vez se le olvide? ¿Por qué crees que en primera ellos se hayan separado? ¿Y por qué será que Marlene no quiere dar las razones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos subiendo contenido importantísimo todos los días. Así que prepárate para mucho más, que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.